Hola Tauro, hoy es domingo 15 de octubre de 2017 y el movimiento cósmico de hoy te ayudará a encontrar las palabras precisas para expresar tus sentimientos, ser entendido e inclusive correspondido o correspondida en muchos otros casos. Una persona influyente se acercará a ti con una buena proposición que puede indicar cambios próximos en tus factores económicos y financieros. Este ciclo actual que estás viviendo resultará más que prometedor y alegre en muchos sentidos ya que en el plano personal estarás haciendo lo que desde hace tiempo deseaste hacer y lo habías postergado. Procedamos a dar más detalles y a describir los aspectos concretos del día de hoy como en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud si estás dejando de hacer tus ejercicios debido a que las condiciones del tiempo no te lo permiten trata de conseguir algún equipo que te permita realizarlos bajo techo cuando haya lluvia o tormentas. Así no perderás el hábito ni tu forma. En el trabajo consigues aumentar tu producción gracias a tu propia experiencia. Hoy es un buen día para salir de compras a alguna librería o visitar lugares donde haya exposiciones laborales asociadas con tu trabajo pues todo esto te ayudará muchísimo. No te confíes pensando o creyendo que ya sabes todo lo que tiene que ver con tu sector. seguro que hay algo que todavía no conoces y precisamente eso te ayudará a seguir creciendo en el mismo u obtener incluso un trabajo mucho mejor valorado. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 1, el 14 y el 42. Juégalos hoy porque ya sabes que mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor estás envuelto o envuelta en una onda atrayente y tus palabras son muy acertadas. Sin embargo puede surgir una discusión con tu pareja por motivos de celos. No insistas. Trata de poner las cosas en su sitio y no exageres para no complicar mucho más el asunto. Procura encontrar el justo medio, el equilibrio y no abrir la boca hasta que los ambientes se hayan calmado y tú también te hayas podido equilibrar. No olvides que la clave no es lo que dices sino la intención que pones al decirlo. Hasta mañana Tauro. Disfruta de tu día.